Noches madrileñas, litros, plazas, petas, queman dualidad de pensamiento que me enseña En la ciudad pequeña se hace grande y líate un par de gramos de weed de ese vuelo que traje Que se me gasta la hierba, que me se hasta que hierba mi sangre Me como mi cabeza en salmuera, flotando en la flojera del hambre Hablando de carencias del hombre, la decadencia que se esconde en cinco perros Una furgo, barro, bombos y nubes de humo, me consumo Acido de tilketaminico, pa' mi estado anímico, me quiero relajar, pero no puedo parar de rajar Guitarra y cajada, de plaza en plaza, sombrerete y el grial Pagabón y pago en el palacio real, en tus calles Madrid Ayer estuve junto a Odín, dejando riadas de orín Y seguimos andando, chicos de periferia en el centro Corriendo hacia el búho a ver si entro y paso el pedo en casa Hasta que mis colegas paren de darme la brasa Que ya son más de las cuatro la tarde y aquí no calla nadie Uno más que arde Y que más da si mañana tampoco entró a currar Intentando tragar John Quilatas del chino, mi hígado se chino conmigo Pues hace días que solo he comido diversión y sangre del señor O algo parecido a esto Y solo queda pienso en mi cocina y un bote de salsa pesto Que está entrando el sol y me detesto Deseo que pase, que caje, no real ni el personaje Haber vivido y mascado todo lo soñado Sentir que he sido libre antes de haber cascado Notar que mi presencia no fue en vano